A diario, la Municipalidad de Lima limpia y desinfecta más de 3.200 metros cuadrados de los alrededores de distintos hospitales y centros de salud de la ciudad. El objetivo es eliminar la carga viral en las calles y espacios donde hay mayor afluencia de pacientes con COVID-19. Jimena Giraldo, representante de la Municipalidad de Lima, nos explica. El proceso se inicia con la recolección de los residuos sólidos que se hace a partir de las compactas y vehículos adicionales que se apoyan para asegurar que estos procesos están libres de residuos. Luego tenemos el proceso de barrido con el que se recogen ya los papeles o los temas adicionales y luego se hace la acción de lavado donde se utiliza agua, hipoclorito y detergente para asegurar la desinfección. Las labores se efectúan en los hospitales Arzobispo Loaiza, 2 de Mayo, E-Salud de Grau, San Bartolomé, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Clínica Internacional, Maternidad de Lima y La Morgue Central de Lima. Además, estos trabajos se extienden a los 57 mercados principales de nuestra ciudad. Las labores de desinfección se realizan entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde.